Hola que tal amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, así la tiene esta hermosura, ya no sabes si es de mañana, tarde o noche, ya no sabes si es lunes, martes, fin de semana, no sabes nada de por si, como me llamo, no me llamo, bueno si, cual es el motivo, cual es el motivo de este video, bueno pues resulta que Paul publico, me expuso como muchos dijeron, mi desorden, y resulta que muchas personas se han sentido identificadas, y muchos caballeros, me encantan los comentarios, sus pensamientos, y pues se hizo viral esta situación, muchísimas personas, miles de personas están comentando, y lo bueno, es que la mayoría, está como que a favor, digamos que, viendo un desorden así, encontrar a tu esposa, durmiendo con tu hija, o tu hijo, pues dicen que ellos también ayudarían, o se acostarían con ella, hasta que se levanten, pero bueno, algo positivo, uno que otro, obviamente hay personas que, pues, dicen que a lo mejor que es una vaga, que no quiere limpiar, que porque se duerme, en vez de estar limpiando, cocinando, o sea, hay de todo tipo de comentarios. Creo que lo que llama mucho la atención también, son los comentarios de los caballeros, que dicen que ellos hubieran limpiado, y esto, incluso ya tuvieran la comida lista, para cuando quiera, y yo no lo encontráramos, y creo que eso llama la atención, porque sabemos que, pues que antes veníamos de una sociedad muy machista. Que todavía existe algo de machismo, que por suerte, creo que, poco a poco va desapareciendo. Y pues nada, este video corto que yo hice, porque obviamente nosotros siempre exponemos lo que pasa, lo que es de verdad, y yo vine de trabajo, y simplemente vi, o sea, vi exactamente, le vi a ella durmiendo, Bueno, entonces, yo me dije, voy a grabar para ver qué tanto, o qué opina la gente, o qué haría la gente ante esta situación, sobre todo los esposos. Entonces, nada, lo subí, y pues hizo viral, tiene por ahora ya 24 millones de vistas en TikTok, imagínense, demasiados y demasiados millones de vistas. ¿Te sorprendió la respuesta de los caballeros, o es lo que esperabas? Me sorprendió, yo pensé que iban a haber muchísimas más machistas, diciendo, pues, como hay uno que otro comentario, que no, ese hermano, cambia de esposa, o déjala, esa vaga no te merece. Y otras que dicen, no, es que cómo es posible, es que yo he alcanzado del trabajo, como que me está limpiando, y es como que, sí, no estabas trabajando, pero uno no estaba acostado, teniendo un poco de hoy día tampoco. Además que todo, yo pienso, que un bebé, así como de la edad de Chiara, ellos incluso son los pequeños, independientemente de la edad de los niños, desgastan bastante. Entonces, a veces no, se quieren quedar ni un solo ratito, y quieren estar camine, camine, y pues no quieren estar sentados, ni acostados, no quieren nada. Como la ven. Bueno, ahorita porque está jugando, pero ella, hay veces la que no quiere que nos despeguemos de ella, que la estemos amarcando, que quiere estar, que le debemos estar caminando, simplemente estar cerca de ella y que ella esté jugando, porque si tú te quieres parar, nada más la gente se relaja. Y para explicar un poquito del desorden que ustedes vieron, de hecho, creo que, este, me he vuelto como más, este, como, ¿qué diría? Ah, como que me molesta más el desorden, incluso un poco más que antes, porque yo siento que ella no está bien en un desorden, como los juguetes, o el piso sucio, porque ella siempre pasa por todo lado, entonces, trato de que siempre esté limpio, pero aquel día, ella no se me quería despegar, ni un solo momento, entonces, yo dije, a lo mejor está sofocada en la casa, entonces, le voy a sacar un ratito, entonces, el desastre se quedó así, como lo vieron, salimos, para que ella respire, y después, llegamos, pero igual, estaban las mismas, y ella ya tenía que comer, entonces, este, a ver. No, pero justamente estaba, también, ves, que ella se estaba levantando muy temprano, o sea, a las 5 de la mañana se levantó una vez, entonces, ya te cortaba el sueño, ya se te iba. Oh, sí, no, la cuestión es de que quería contarles, quería contarles, que, que entonces, que mi, mi, mi solución, a que ella no quería estar en ningún momento sentada, era ponerle los juguetes en el piso, para que ella se distraiga, mientras yo preparaba la comida. Entonces, mientras yo preparaba la comida, entonces, después de eso, pues, lógicamente, ya era agarrarla, de donde estaban los juguetes, sentarla para que comiera, entonces, ya se queda el desorden en el, en el suelo. Estaba dándole la de comer, y esto, mientras yo había preparado algunas cosas, porque yo cocino como para la semana, entonces, estaban frijoles cocinados, lentejas cocinadas, para ponerlos después en bolsitas, entonces, como que ya se acumulan las cosas en la cocina, más lo que ella estaba comiendo, y más lo que uno come, y después, ya se pone molestoso, porque yo no quería comer, y me di en cuenta que ya tenía sueño. Entonces, ya se quedó el desastre aquí, desastre ya, y pues ya, bueno, vamos a hacerte dormir, y después, a ver qué se hace. Y como dice Paul, pues, no había dormido ya en dos días, porque se había levantado a jugar, están llorando, porque también le salieron apenas un diente más, entonces, hay rendida, y así es como se hizo el desorden de un día, porque algunos dicen, ese desorden no es de un día. No, y de hecho, ese video no es nada como ha estado anteriormente, o sea, ha estado el doble de desordenado por lo mismo. Sobre todo en una ocasión que ella se nos enfermó como una semana, y literal, estábamos los dos en la casa, y no podíamos, y no podíamos. Los dos ahí en la casa una semana entera no podíamos, no podíamos que la casa esté arreglada, porque, pues sí, conlleva mucho, muchas posibilidades de estar con una bebé, y yo sé que muchas personas, muchas mujeres, madres, dicen, ah, pero solo con una, yo con tres puedo hacer eso, y siempre tengo limpio, le dejo a mi bebé que duerma, y tengo la comida lisa hasta que llegue mi esposo. Eso, que chévere por ustedes, que tienen a lo mejor los hijos que no sean, como se dice, que no sean demandantes, pero no todos los niños son así. No todos tenemos la misma capacidad, y pues los niños son diferentes, unos requieren de más atención que otros. Y otra cosa también puede ser de que son tipo diferentes maneras de las madres de criar a sus hijos. Bueno, hay una cosa, como dicen, o sea, o le dejas que llores y haces las cosas, o haces las cosas, no, 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 ajá, a ver, lo dejas que lloren, y haces las cosas, o no permites que ellos lloren y les das tiempo a tus bebés, y pues las cosas pueden esperar. Y yo, honestamente, mil veces prefiero a tener un desorden, obviamente tampoco que ya no se pueda vivir, o que esté aprestando cosas así tampoco, pero si es que puede esperar el desorden, pues siempre le voy a poner atención a ella, porque yo sé que en la tarde va a llegar mi esposo, me va a ayudar a limpiar, o yo voy a limpiar mientras él atiende a la nena, pero mi nena está siempre bien atendida, y mientras yo puedo evitar que ella esté llorando por algo que yo puedo jugar con ella, porque simplemente quiere atención, le voy a dar su atención, porque pues para eso la tuve. Y pero bueno, amigos y amigas, para no quitar más de tiempo, o sea, que es chévere, pues obviamente que el video se haya hecho viral, algunos dicen que por qué lo subí, si fue por exponerla a que mi esposa no hace nada, o que es una dada, no, lo subí por ese propósito para saber cómo, qué es lo que la gente piensa, sobre todo los maridos, y pues qué chévere que muchísimos hombres piensan como yo, dejarla dormir o ayudar y eso, porque pues las mamás, ser mamá no es fácil, porque yo estando con ella cuando no estoy trabajando, a veces no puedo ni los dos, y yo veo que lo que es tan difícil, o requiere su paciencia de estar con la nena y todo esto, de que ser una cosa es otra cosa, tener a la niña, entonces yo sé que es muy difícil y ojalá todos los esposos se hayan en cuenta que ser una mamá no es nada fácil y deberían ayudar, yo creo que hay muchos esposos o padres de familia que prefieren trabajar que estar atinando a un bebé, porque sí es, y no les niego, porque yo también a veces me siento frustrado y pierdo un poco la paciencia porque no sé qué a veces ella quiere, entonces la mamá, como pasa más tiempo, le conocen más, entonces sabe qué quiere, qué no quiere, entonces uno está como queriendo adivinar y ya me frustro de no saber cómo hacer que la nena esté bien y que no esté como que queriendo llorar o algo así, fastidiada, entonces a veces como yo estoy en el trabajo, estoy trabajando, pasa el día, pasa y yo voy a la casa, o sea, no me estoy estresando así por nada, estoy trabajando en la casa, pues uno no sabe cómo se le va a matar a la niña hoy y así, a veces está chévere, linda, juega y todo, deja de hacer las cosas, pero hay veces que ellos requieren amor, cuidado, atención, y que simplemente quieren que estén a su lado, dándoles cariño. Pero bueno amigos, cada quien tiene su opinión, pero estamos contentos de que la mayoría está opinando, pues, está chévere, creo yo, a lo bien. Y eso me llena de mucha felicidad de que hayan caballeros que realmente ayudan y que realmente están cumpliendo su papel, porque sí, decía muchos, o sea, tú me estás ayudando, tú estás haciendo tu parte en la casa, y ese es, o sea, perfecto, o sea, correctísimo, o sea, no puede haber otra manera de decir, no, es que no estás ayudando, y es que sí, no están ayudando, están haciendo su parte. Claro, entonces, pero bueno, ojalá y todos, todos los esposos pensaran así, y pues estar ahí siempre haciendo el papel de padre, ¿no? No solamente es de trabajar, llegar a la casa y que te sirva como un rey, y ya, también hay que hacer, porque la hija es tuya también, tu hija o hijo. No, es porque los dos viven ahí, o sea, los dos usan las cosas que están en la casa. Y es mejor siempre trabajo en equipo, trabajo en pareja, es más fácil las cosas cuando trabajan dos. Es más fácil, y aparte, cuando hay una esposa que es comprendida, que es amada, que el esposo le deja, pues, tomarse su tiempo, porque si necesitamos nuestro tiempo, más que sea estar encerrados en el baño, entonces, mientras ellos cuidan a los niños, o sea, está con menos estrés, se siente como que, ok, ya, respire un poquito. Entonces, la esposa más feliz, el esposo más feliz, y todos felices en la casa. Y nosotros ahora mismo estamos contentísimos, felices, porque es el primer video más viral que todo lo que hemos tenido, y nada, qué chévere. Y qué mejor que mostrando la realidad de ser papás, porque como muchos dicen, ay, están romantizando lo que es la maternidad, no pienso que estén romantizando nada, porque realmente sí es algo romántico, es algo hermoso, algo que no lo cambiaría por nada, pero también tiene su lado difícil, y no es algo que se romantiza, así que, si romantizan la maternidad, síganla romantizando, porque sí es algo hermoso, pero pues también sí hay que mostrar ese lado que no se ve tan bonito y que sí es estresante. El lado de cansancio que se conlleva a ser madre y padre, pero sobre todo madre. Para que se sepa la realidad. Y pues, ¿hay alguna otra cosa más que decir? Ay, que gracias, que gracias por pensar así, y pues, no juzguen tanto a las mamás, por favor. En vez de eso, ayúdenlas. Pregunten. Si tienes una amiga, prima, hermana, lo que sea, que el bebé es que tenga un desorden, no estés pensando como tipo, ay, ¿por qué no arreglará? ¿Por qué no arreglará cuando el bebé se duerme? Olvídate de eso. Mejor, si llegas a la casa, oh, mira, ni siquiera pregunte si le puedes ayudar. Agarra esa basura, sácala, deja lavando los platos, organiza los juguetes de los niños. Ayuda de cualquier manera que tú puedas. Si es posible, simplemente llévale comida. Y ya con eso, esa mamá va a estar feliz y contenta de la vida, porque le vas a ahorrar un poquito de tiempo que tarda haciendo algo más que estando con su bebé. Y bueno, amigos, creo que en resumen, esposos tenemos que ser más considerados, más conscientes con las mamitas, con sus esposas, porque igual al final del día están cuidando a tu hijo o a tu hija. ¿Quién mejor que la propia madre que cuide a sus hijos? Y pues, tenemos que entenderlas. Y claro, nosotras también tenemos que siempre estar pendientes de los esposos también. Y como decimos, es un trabajo en equipo. O sea, ni tan tan, ni muy muy. Ni de un lado, ni del otro. Y bueno, bienvenidos a todos los nuevos seguidores que estamos teniendo en TikTok y en Facebook. Nada, gracias. Vean todos nuestros videos. En lo general, por lo general hacemos videos de comedia. Últimamente sí estamos mostrando los lados de lo que es la vida de ser padres. Es nuestra primera hija. Entonces, nada. Espero que les guste el gusto del contenido. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Y pues nada, amigos y amigas, nos queremos. En todas las redes sociales como ¡Qué foca! Sí, y aquí está. La bebé foquita. La bebé, la causante de esta nueva etapa. Bye, mi amor. Bye. Bye. Say bye. 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 Ay, yo me muero a la cámara. Bye. Bye, amigos. Bye. Bye, bye.